Hacemos baloncesto y yo hago frisbee. Épica batalla de trucos 2. Dude Perfect. ¿Cómo están amigos? Somos Dude Perfect. Y yo soy Brody Smith. Bienvenidos a Épica batalla de trucos 3. Yo soy Brody. Yo soy Cody. Y esto es... El truco de Loop de Loop. Tiempo de romper esta botella. El rey rompe botellas del año. Yo iba a decir eso en mi truco. Tiro plano. Pueblo rompe botellas. Población yo. Y Brody. Yo también estoy. No quería hacerlo aún, pero creo que es hora de que le muestre a Brody el truco más peligroso de todos los trucos. Este truco ha hecho que muchos hombres se sientan como niños. Ahora sí, sí. Así se hace. Sí. Bien, iré un poco más atrás para hacerlo más seguro, amigos. ¡Bam! ¡Sí! Los flips de botella son lo mío. Garrett, ¿qué crees? Sí. Estás nervioso. ¡Guau! Bien, aquí vamos. ¿Sabes? Brody tiene esa cosa en sus tiros. Fue decente. Tiró así sin más su frisbee. Lo haremos un poquito más difícil. Oh, sí. Bien. ¿Qué tal eso? Ahí lo tienes, Brody. ¡Eso es! Bien. Este es el triple salto láser. ¡Espuma de celebración! ¡Espuma de celebración! ¡Sí! ¡Ay, qué genial! Estaremos de vuelta en cinco minutos. Este es el tiro curva de aire. No puedes hacer una curva con el balón, pero puedes lanzárselo a un amigo. ¡Aquí va, Kobe! ¡Aquí va, Kobe! ¡Sí! ¡Woo! Tengo un balón de fútbol para este. ¿Me entiendes, amigo? No puedo cortar mi frisbee a la mitad. Bien. Suerte. ¡Sí! ¡Sí! ¡Brody, tu turno! ¿Qué acaba de pasar? ¡Bien! ¡Tenemos que derrotarlo! ¿Por qué usar un balón cuando puedes usar dos? Este es el splash doble amenaza. ¡Bien! ¡Eso es! Cuando un balón sueña, sueña que es un frisbee. ¡Sí! ¡Bien! Hoy será un gran día, amigo. ¡Un gran día! Los gongs son objetivos muy subestimados. ¡Es verdad! Un saludo para los jugadores del gong. Un poco de salto y trote hasta la casa de la abuelita. ¡Sí! ¿No tengo que hacer eso después de golpear el gong? Guárdame un asiento, abuela. ¡No tengo que hacer eso después de golpear el gong! ¡Sí! Es como estar en paz. Sí, como... Este es el móvil a ciegas. ¡Increíble! Pensé que estaban bromeando. ¡Genial! ¡Bien! Sin ver, sin palabras. ¡Bien! ¿Entró? ¿Sí? ¿No es broma? Este es el rompetazas de corto vuelo. Los hombres grandes también vuelan. ¡Oh! ¡Wow! Este es el tiro a espaldas. Primer paso, déjala caer. ¡Sí! ¡Vamos! Eso fue adorable, Cory. Mira esto. ¡Wow! ¡Brisby! Aún le queda un tiro. Es como el boliche. ¿Esto es una broma? ¡Sí! ¿Cómo están, amigos? Yo soy Ty. Yo soy Brody. Seguro nos han visto en algunos de nuestros respectivos videos. Hay mucho viento aquí. Mucho viento. Intentaremos un tiro largo que siempre es difícil. La idea es acertar el tiro y no caernos. Creo que podemos lograrlo. Intentémoslo. Este es el mazo huracán. ¡Eso es! Oye, ¿sabes qué? Aléjate de ahí. Hay mucho viento aquí. Este es el tiro bomba larga superventosa. ¿Qué tal, amigos? Gracias por vernos. Para más videos geniales nuestros y de Brody, asegúrense de dar clic aquí para suscribirse a los dos canales. También agradecemos especialmente a nuestros amigos de Rufles por hacer este video posible. Hagan clic aquí para ir a Rufles.com y completar el desafío por una oportunidad para ganar entradas para la NBA. Eso está muy bien. Además, no se olviden que los sabores picante y jalapeño estarán disponibles pronto. Eso es todo por hoy. ¡Puño, golpe! ¡Nos vemos!